Música Una semejante rastra intentó pasar por una calle en Comayagüela En este absurdo intento, arrastró varios cables del tendido eléctrico La fuerza hizo que hasta un poste cayera encima de este vehículo pesado ¿En serio fue la mejor idea pasar con este vehículo por esta angosta calle? Música Música Hay calles por las que de ninguna manera pueden pasar vehículos pesados Aquí en el Distrito Central es costumbre que los camiones y rastras se lleven el tendido eléctrico O las vallas de contención en las entradas de los puentes aéreos a nivel Deben los conductores entonces definitivamente ser más prudentes Música 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 Titulares Impacto BTV Meridiano En minutos se conocerá la sentencia en contra de Mauricio Hernández según entendidos en materia legal Podría tener una reducción en su pena por colaborar con autoridades estadounidenses Música Recomiendan medidas severas contra delincuentes Mientras presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa señala que Honduras es una selva Salvador Narrala presenta formal solicitud para vincularse al partido liberal En posesión de una granada caen siete miembros de la banda Los Aguacates En las noticias internacionales Huracán Beryl sigue dejando destructivos daños A su paso por el Atlántico Así iniciamos Impacto BTV Meridiano El poder de la noticia Música Y en horas de la mañana el aspirante a la presidencia Salvador Narrala Ha hecho formal su solicitud de adhesión al partido liberal Esto acompañado de su esposa Iriós Gélvir Y también de el diputado Apello Toscano También Apello Toscano Ha solicitado pues la adhesión a este instituto político Las reacciones las tiene nuestro compañero José Luis Castellanos que estuvo en el lugar José Luis buenas tardes Muy buenas tardes licenciado Carlos Ramos y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora Tal y como lo da a conocer En horas más tempranas se apersonó hasta el consejo del central ejecutivo del partido liberal El ex designado presidencial y también ex presidente del partido salvador de Honduras Porque dio a conocer que el día de ayer interpuso su renuncia ante los pocos miembros que quedaban a lo interno de este partido político Y ya el día de hoy de manera formal ha realizado la solicitud de poder inscribirse en el partido liberal de Honduras Ya lo que era en momento solamente los rumores de la posible llegada de Salvador Nasralla Al partido liberal de Honduras Hoy se han descartado estos rumores y se ha visto la realidad que en efecto Él ha mencionado también que de toda la vida ha sido del partido liberal Él y su familia Sin embargo por cuestiones políticas pues él había tenido que crear su propio partido Y ya este día ha realizado esta solicitud Pero escuchemos al ingeniero Salvador Nasralla Bueno, yo soy liberal, lo he dicho en mi discurso En mi familia han sido liberales Y yo sigo los preceptos liberales O sea, vivir si no hay libertad para que tus congresistas decidan lo que al país le conviene Es una desgracia Y es lo que está pasando ahorita con este oligarca llamado Mel Zelaya Para poder sacar al delincuente narcotraficante que había Y para quitar una dictadura pero caímos en otra Pero yo los puse y yo los voy a sacar Ante esto no solamente pues la noticia fue esa situación Esta solicitud que él realizó Sino que la pregunta más latente por los acompañantes del mismo Salvador Nasralla Y por los diferentes medios de comunicación es ¿Qué pasará con el partido Salvador de Honduras? ¿Qué podría estar pasando? Él lo mencionó de manera clara y directa El narralismo sale del partido Salvador de Honduras Y será hasta que él gane encabezando la presidencia en el partido liberal Todos los miembros de este instituto político El PSH, el partido Salvador de Honduras Se estarán anexando con él Ya que al parecer son pocos y contados Los diputados que han quedado dentro de este instituto político Porque ya desistieron la mayoría Para poder formar parte del partido liberal Escuchemos a lo que se refirió en cuanto a este punto Tiene una estructura, tiene una directiva Ellos ya tienen mi documentación Yo estoy renunciando Ayer renuncié Y solo falta que ellos se reúnan Y nombre al nuevo presidente y todo eso Tranquilo, el PSH El PSH continuará Y en marzo cuando ganemos las elecciones internas Independientemente de quien sea que las gane Pero las voy a ganar yo Se va a sumar al partido liberal Mire que importante, licenciado y televidentes Bueno, él ha quedado ya únicamente a la espera de la respuesta Por parte del presidente del central ejecutivo del partido liberal Para poder realizar su inscripción a lo interno de este instituto político Y de igual manera Nosotros nos tratamos de comunicar Con los pocos miembros que quedan del partido Salvador de Honduras Para referirnos a ellos Estamos hablando del diputado Carlos Zumaña La diputada Fátima Mena Y el diputado que también ostenta la vicepresidencia Tomás Ramírez Serían los únicos que quedarían a lo interno del partido Salvador de Honduras Según se nos ha confirmado Sin embargo No quisieron darnos declaraciones Ya que ellos dijeron no estar todavía En el momento adecuado Para poder hablar de las mismas Ya que descartan Que se les ha hecho llegar Esta renuncia que el propio presidente del partido Salvador de Honduras Habría colocado el día de ayer Pero dijeron que en su momento se estarían refiriendo a este tema Únicamente quedaría ya a la expectativa Y a la espera Una vez que se acepte esta solicitud de inscripción De Salvador Nasralla A lo que es lo interno del partido liberal de Honduras No sé si tiene alguna consulta desde estudio Licenciado Si no hay un retorno con usted Gracias José Luis Estaremos atentos al desarrollo de esta situación Y relacionado a esta adhesión solicitada por el presidenciable O al aspirante a la presidencia Salvador Nasralla Estas han sido en su red social Lo que ha expresado el secretario privado Héctor Manuel Zelaya Que ha dicho ¿Y Nasralla? Preguntaron a los de PCH Los dejó vendidos 45 días antes de las elecciones en 2021 Hoy, tres años después A 70 días de la convocatoria de elecciones Nasralla los volvió a vender Nos vemos en el 2025 Esto ha escrito el secretario privado Héctor Manuel Zelaya En su cuenta de X Y establecemos contacto con Berenice Amaya Que ha estado presente en esta presentación Que justamente ha tenido el Consejo Nacional Anticorrupción Hacen una propuesta contra O mejor dicho, una ley contra el nepotismo Pero que sea Berenice Amaya que nos amplíe Berenice, buenas tardes Así es compañeros en estudios Me acompaña Gabriela Castellano Directora del CNA Y es que se ha presentado una propuesta de ley contra el nepotismo Si nos amplía la información, ¿a qué se debe? Sí, en efecto El día de hoy Hemos entregado a la ciudadanía Un informe denominado Redes Estratégicas de Concentración de Poder Donde hemos develado pues Que el país se encuentra En las manos de tres familias Pero básicamente decirles y recordarles Que este es el segundo informe en este gobierno Que el Consejo Nacional Anticorrupción entrega a la ciudadanía Y hoy regresamos entonces ya con una propuesta clara al Congreso Nacional Se ha entregado un anteproyecto de ley En cada una de las bancadas Que conforman el poder legislativo Para que pues los diputados y las diputadas Puedan ponerse de acuerdo Y que al final esta figura de nepotismo Que la encontramos vagamente en un cuerpo legal Pero administrativo Que es la ley del servidor público Decir es importante Que se establezca esta figura En el código penal Así que nosotros hemos entregado eso al Congreso Nacional Y esperamos de que realmente se discuta Que pongan una comisión a trabajar Y que al final se pruebe Un tema tan importante Tan trascendental Que hoy lo estamos viendo Y que estamos sufriendo como pueblo hondureño Se mencionaba que son 115 personas Con vínculos familiares Trabajando en instituciones públicas Si, lo mencionamos ahora esta mañana Y dijimos de que Hay un aumento significativo Desde el primer informe Que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción Mire usted Más de 115 personas Involucradas En un nepotismo En concentración de poder En los tres poderes del Estado ¿Cuál es el impacto económico de esto? Más de 80 millones de lempiras Y decir Y establecer Que nos vamos con una cifra Muy conservadora En virtud de que No estamos sumando dietas No estamos sumando Bonos Así como también otros factores Simplemente estamos diciendo Que podemos respaldar Fácilmente la cifra De 80 millones de lempiras De manera mensual Que se van En este número de personas Que están como servidores públicos Bueno Muchas gracias compañeros Hemos escuchado A Gabriela Castellanos En torno a esta ley Contra el nepotismo Que se ha presentado Volvemos a estudios principales Buenas tardes Gracias Berenice Y cambiamos de tema Expertos en análisis criminal Aseguran que Es urgente Que el Congreso Nacional Apruebe las reformas Que pide el Secretario De Seguridad Para que los miembros De Maras y Pandillas Sean tipificados Como terroristas Para que enfrenten penas De 50 a 60 años De cárcel Luis Durón Nos tiene más detalles Así es Muchas gracias compañeros En el estudio Ante estos eventos Donde pues 6 jóvenes 5 Asesinados Por la pandilla 18 Y también Otro estudiante Del Jesús Milla Selva Por otro miembro También de estructura criminal Pues ha conmocionado Honduras Y ante esto pues Es urgente Que se declaren Como terrorista Y me acompaña El abogado Marcial Martínez Que es experto En análisis criminalístico Abogado Usted manifestaba Que solo con el hecho De aprobarse esta reforma Que está pidiendo La Secretaría de Seguridad Podrían tener condenas De 50 a 60 años Los que pertenecen A Maras y Pandillas Solo por el hecho De estar agrupados En estas instituciones Delectivas Si es un nuevo paquete Que se ha Se ha llevado Al Congreso Nacional Verdad Como una necesidad Que tiene la Secretaría De Seguridad Para hacerle frente A este tipo de flagelos ¿No? No se puede permitir Que este tipo De organizaciones Estén por encima Del Estado Ni la seguridad Del Estado Siendo el Estado El garante De la seguridad Del pueblo Entonces Al sentar un precedente Como estos Entonces va a facilitar Más La operatividad De los entes Del Estado Como la policía Como las fuerzas armadas Para que ellos Lleven a la captura Y lleven al enjuiciamiento De esto ¿No? Entonces Este precedente Y esta medida Porque es un poco radical Una diferencia Los ladrones Por delitos comunes Y las personas Dedicadas al terrorismo Y las dedicadas Al narcotráfico Totalmente separadas ¿No? Para que esto no se vuelva Una universidad Del crimen 50-60 años Dice la ley Entonces Si en ese ámbulo Están ellos Tratando de hacer Las reformas Al código Gracias Abogado Ya han escuchado Ustedes Al abogado Marcial Martínez Experto en análisis Criminalístico Donde pues Son imperantes Que se aprueben Esta reforma Porque así De esta manera Se podría sacar De circulación Por muchos años A los miembros De maras y pandillas Que cometen Este tipo de hechos Que enlutan Las familias hondureñas Con esto Retorno nuevamente Al estudio Al regresar Le informamos Que zonas costeras Bajo vigilancia Por huracán Bery Ya volvemos Con más noticias La cámara de comercio De Tegucigalpa Daniel Fortín Asegura Que debido A la inseguridad Y la falta De educación De las personas Las calles Del país Son una jungla Donde las personas Quieren agredir A los demás O sea Desarrollar Su gente Profesionalizar A su gente Educar A su gente Y lo más Importante Es que la gente Se trate Con respeto Con cariño Con aprecio Mire usted Lo que es andar En las calles De Tegucigalpa O sea Andar en las calles De Tegucigalpa Es como andar En la selva O sea No hay respeto No hay La gente No le da la pasada La gente se mete Por todos lados Empecemos por ahí Empecemos por Por educarnos Y vivir con amabilidad Porque nadie sale De su casa Y llega a su trabajo Feliz de la vida Todo el mundo llega Los dimes y diretes Entre los titulares De seguridad Yulisa Villanueva Y Gustavo Sánchez Han desencadenado Cuestionamientos En la sociedad Y a su vez Desconfianza Por la falta De mutuos acuerdos Bueno Hay una persona Incoherente Una persona Que está a favor De que esté en contra Y en contra De que está a favor Una persona Corrupta Que estuvo Casi cuatro meses Fuera del país Y estuvo ganando sueldo En primer lugar Debería de regresar Ese sueldo Que se ganó Sin trabajar Como también Ella anda Aproximadamente Cuarenta miembros De la policía militar Dándole seguridad Y más de doce Vehículos Y muchos de ellos Blindados Para darle seguridad A esta señora Mire Cuando va A un centro comercial O a un café Ella prácticamente Invade Esos espacios Ella es incoherente Mire Si tiene medios De prueba Que puedan Dar Dar la certeza De que hay Escuadrones De la muerte En la policía Que se vaya Al ministerio público El ministerio público Dirige la investigación De manera legal Y técnica No es una Viceministra Una viceministra Es un puesto ejecutivo Es un puesto de gestor ¿Para qué? Para fortalecer La policía nacional Y en otro tema Después de varios días De tomas En el hospital Leonardo Martínez Aparentemente Han llegado A un arreglo Cintia López No tiene detalles Cintia Buenas tardes Compañeros en estudio Televidentes de Impacto BTV Meridiano Ubicados en ese momento A las afueras Del hospital Leonardo Martínez En Valenzuela Donde ya se ha liberado Este hospital Luego de dos días Prácticamente De haber cerrado Los empleados Coméntenos A qué acuerdos Han llegado Porque ya decidieron Liberar esta zona No, pues sí Mire, un buenas tardes A todos Sí, liberamos Porque Hoy en la mañana Pues vinieron Los del Conades Y ahí en el interior De la dirección Del hospital Están las autoridades Los mandaron a llamar Y aquí pueden ver Ya están liberados Los portones Y el acuerdo Que llevamos nosotros Que ya ahorita Según la nota El acta que tenemos acá Es que La otra reunión Que tenemos Es el lunes Y de aquí al lunes No hay pago El martes Los estaríamos tomando Los portones de vuelta ¿Cuántas personas Han sido afectadas Con él? Más de 200 personas Y lo que pasa Es que hay un grupo Que no viene Por falta de dinero No tiene dinero La situación está bien difícil Hay muchos compañeros Que ya los acabaron De los cuartos Entonces Y aquí hay un grupo Nosotros Nosotros Hasta los guardias Están de brazos caídos Todas las seguras Del hospital Leonardo Martínez Están de brazos caídos Todos los empleados Estaban protestando Por lo mismo Así es Hasta nosotros Que estamos despedidos Incluso los que están adentro Están de brazos caídos Ahora bien Esta situación Ya lleva varios días ¿Tuvieron que ustedes Tomar estas medidas Para que los voltearan a ver? Sí Porque nosotros 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 tomamos El portón vehicular Ya Llegó un momento Que ya en esta semana Ya nos 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 rebalsó Y los tuvimos que tomar Todos el hospital Para llegar a esta medida Entonces Mil disculpas a la población No era nuestra intención Pero también Nuestros derechos Nuestros salarios Que tenemos grandes problemas Económicos Que cumplir Pero gracias a Dios Yo creo que en esta semana Siento que nos pueden pagar ¿Esperan ustedes esto Si no vuelven otra vez a tomar? Si no volvemos Lo más tardar El martes En la mañana A las 4 de la mañana Estamos apagando Candados estos portones Últimas gracias Alberto Murcia Representante de los empleados Que han sido afectados Con esta problemática Falta de pago Y pues ustedes observan Que luego de estas tomas Que se estaban realizando Donde no permitían El ingreso Ni la salida de nadie Al hospital Leonardo Martínez Pues ya ahora Les han ofrecido Una solución Que esperan Se cumplan estos acuerdos Para no volver a tomarse Este hospital Lo que puedo informar Desde San Pedro Sula Vuelvo con ustedes Al set principal Gracias Esto ante los últimos casos Que se han registrado En el país Keila Mejía Nos tiene más información Keila En efecto Compañeros Tal como ustedes Lo apuntan Me encuentro Con la ministra De Senado Lice Cuello Para consultarle En vista de que se ha Ocurrido bastantes actos De violencia Contra menores de edad En los diferentes Centros educativos Como esta circunstancia Surge ¿Qué medidas Está tomando La secretaría Como tal? Bueno Ahora como secretaría Tenemos otro nivel De participación En el gabinete social Y estamos promoviendo El sistema integral De garantías Que nos convoca En este caso En particular A fortalecer Estas acciones De prevención De violencia En el ámbito escolar Entonces Estamos promoviendo Esos acercamientos Con la secretaría De educación Para fortalecer Porque más allá De solamente Asegurar Condiciones de infraestructura Condiciones de merienda También necesitamos Fortalecer Esa prevención De la violencia Que se da En los centros educativos Como secretaría Nos corresponde Atender Cuando se dan Vulneraciones Pero en este proceso De creación Y fortalecimiento Sentando las bases De una secretaría Que articula Con el sistema Integral de garantías Todo el tema Educativo E incluso De salud Es importante Entonces Avanzamos En el fortalecimiento De esta secretaría Para prevenir La violencia Y desde Un nivel Nacional Porque antes Como la institucionalidad Anterior No se enfocaba En vulneración De derechos Esta secretaría Tiene un rol Que desempeñar En las políticas Públicas Para prevención De violencia Realmente Prevenir La violencia En el aula Es una convocatoria De muchos actores Y hay un actor Clave Y yo quiero enfatizar Los padres Y madres De familia La secretaría Quiere Y está Esforzando Y enfocándose A la familia Porque es ahí Lamentablemente De acuerdo A las denuncias Que nosotros Tenemos Donde se suceden Hechos violentos Entonces ¿Cuál es la respuesta Nuestra? Primero Estamos respondiendo De manera inmediata Segundo No estamos Institucionalizando A los niños Sino que estamos Fortaleciendo La familia Y en tercer lugar Nos estamos Articulando Por la complejidad De los casos Con otros programas Y proyectos Que ya tiene Nuestra presidenta Xiomara Castro Muchas gracias Estas son partes De las declaraciones De la ministra De Senac Que dice Que es necesario Fortalecer políticas Para disminuir La violencia Contra estos menores Con esta información Retornamos con ustedes Al estudio principal Gracias Keila Y al menos Siete miembros De la estructura Criminal Conocido como Los aguacates Fueron capturados En San Pedro Sula ¿En qué delito Se les vincula? Mariela Manzanares Nos tiene el informe Mariela Gracias En el estudio A mi lado Ronald Posada Subinspector De la Policía Nacional Una captura De impacto Subinspector Se trata De siete Personas Vinculadas A una estructura Criminal Quienes se dedicaban A hurtar Y asaltar En comercio De San Pedro Sula Buenas tardes Buenas tardes A todos los televidentes De BTV Pues nosotros Aquí en la zona Nueva del país A raíz de los trabajos Que mantenemos De manera preventiva En donde pues Un video Que es evidenciado Lo que es un robo A una licorería Que está ubicada En el barrio La Flores Nosotros le dimos Realce Por parte De la Dirección De Transporte De Ciudad Urbana De la Dipanco Y este día Pues dejaron como resultado La aparición De siete Presuntos integrantes Del grupo delictivo Organizado Bándalos Avocates Lo cual ellos Se transportaban En dos vehículos Con destino Hasta el municipio De Progreso Y a la altura De La Lima Fueron requeridos Pues una vez Ya inspeccionados Los vehículos Se encontró Lo que es el arma Que había sido robada Lo que es la guardia De seguridad Del negocio Al igual También junto con ellos Cinco armas cortas Dos revólver Tres nueve milímetros Todas con su respectiva munición Al igual Pues droga empaquetada Droga ya lista Ya para su comercialización Al igual Una orden de captura De ellos Por delito De asesinato Y todo esto Pues serán elementos Probatorios Para enviar Los que son Al Ministerio Público Bueno el armante Porque son cuatro menores De edad Dentro de ellos Una niña Y además En el vehículo Que se transportaban Se encontró Una fuerte granada Así pues Son siete integrantes De este grupo Objetivo organizado Tres de ellos Son mayores de edad Al igual Junto con ellos Cuatro menores Incluyendo también Unas niñas de seis años Todos son pertenecientes A este grupo Objetivo organizado Si viajaban Con este artefacto En cuanto también Una granada Que estamos esperando Que venga el escuadrón Antibomas Para que él retome el caso Y así ponemos Un manejo De lo que es Este artefacto explosivo Es preocupante Porque si lo hubieran Utilizado La historia sería otra A su inspector Así es Un manejo De este tipo De armamento Puede causar Lo que es daño Tanto a sus ocupantes De su vehículo Como también A terceras personas Que se trasladan Los que son Objetivos Y es por ello Que nosotros pues Evitamos de que Esto pueda suceder Al igual que Evitamos Debilitamos Este grupo Objetivo organizado Y evitamos De que estas armas Salgan lo que es A las calles Bueno gracias A Ronald Posada Subinspector De la Policía Nacional Nos cuenta Actualizaciones Referente a estas Últimas detenciones En el Valle de Zula Con ustedes Vuelvo a ser El estudio principal A regresar Les informaremos Que aumenta Tasa Esto Tasa vehicular En 43 municipios De todo Ya volvemos Tomás Y seguimos informándole Detención judicial Esto para los cinco jóvenes Que están implicados En el desaparecimiento De los muchachos Que fueron encontrados Sin vida En Tatumla José Luis Castellano Nos tiene detalles José Luis Así es licenciado Carlos Ramos Nuevamente Buenas tardes Bueno tal y como lo apunta Detención judicial Para pandilleros Implicados en la muerte De estos jóvenes En el sector de Tatumla Que sea el portavoz Del poder judicial Carlos Silva Quien nos brinde más detalles Acerca de este caso Carlos Buenas tardes Si en este caso Hoy el juzgado De letras Con competencia nacional En materia de criminalidad Organizada Mi ambiente Y corrupción Desarrolló esta audiencia De declaración Diputado Para Carlos Sánchez José Hernández Luis Izaguirre El Gairías Y Digna Juárez A ellas ya se confirmó Que se les acusa De cinco delitos De asesinato Y un delito De asociación Para delinquir En su resolución El juez ha dictado La medida De la detención judicial Misma que deberá cumplirse En la penitenciaría Nacional de Támara En este departamento De Francisco Morazán Y además A ellos Les agendó Para el próximo jueves Cuatro de julio La realización De la audiencia inicial Recuerde usted Que en esa etapa Procesal Ya se puede evacuar Los medios de prueba Documentales Testificales Y periciales Que las partes Procesales Consideren necesario Carlos Y en este caso Cabe destacar Que son diferentes Imputaciones Por diferentes casos Que tienen estos jóvenes Bueno En este caso Recordemos que El día lunes A ellos Por los delitos De asociación Para delinquir Y tráfico de drogas Se les dictó También La medida De la prisión preventiva En el juzgado De letras De lo penal De Tegucigalpa Y la segunda causa Es la que hemos conocido Este día Por cinco delitos De asesinato Y también Por asociación Para delinquir Por lo tanto Esa medida De la prisión preventiva Y la detención judicial Deberán cumplirla En la penitenciaría De Támara Pero En este caso Como usted hacía referencia En su introducción Se trata Por el asesinato De cinco personas Quienes realizaban Una mudanza En la colonia Mirador de Oriente Y que posteriormente A los cuatro días Fueron encontrados Sin vida En un sector montañoso En el municipio De Tatumla Reiteramos La audiencia Inicial Audiencia Inicial Próximo jueves Cuatro de julio A partir de las diez treinta De la mañana Ya se evacuarán Los medios de prueba Correspondientes Tanto por la fiscalía Como por las defensas privadas De estos cinco imputados Muchas gracias Carlos Silva Portavoz del Poder Judicial Ya lo han escuchado Detención judicial Para estos jóvenes Y programado Para el día jueves Lo que es La audiencia inicial De momento Licenciado Esto que es lo que le puedo informar Retorno con usted Gracias José Luis Y agentes de la dirección policial Antimaras y pandillas Contra el crimen Organizado Detuvieron A un padre Y a su hijo Quienes supuestamente Integran la banda criminal Los Osorto Los detenidos Fueron identificados Como alias El cachorro Willy De veinticuatro años Quien cuenta Con tres órdenes De captura Por los delitos De homicidio Asesinato Y alias El patrón De cuarenta y ocho años Quien fue encontrado En posición De un arma de fuego Tipo revólver Y una fatiga De uso militar Ambos detenidos Serán remitidos A la fiscalía Correspondiente Por los delitos De homicidio Asesinato Porta ilegal De arma de fuego Y uso indebido De uniforme militar En perjuicio Del orden público Y la fe pública Y como lo decíamos Hace un momento Ya ha iniciado La sentencia La sesión de sentencia Para el ex policía Mauricio Pineda Hernández Vinculado con tráfico De drogas e influencia Así ha iniciado Esto Esta reunión En donde El juez Kevin Castell Ha dicho lo siguiente He leído la carta Del señor Pineda Esto Es según lo informa El sitio Inner City Press Que en donde Dice que Ha enseñado español Y ha dado consejos Cristianos El abogado De Pineda Dice No hay objeción En el informe Previo a la sentencia Esto Ha dicho En el inicio De esta lectura De sentencia Del juez Kevin Castell En donde La fiscalía solicita Veinte años De prisión Y también Pues la defensa Dice que es Solicita quince años También Como ustedes ya saben Este es un proceso En donde inicia La lectura De varios documentos Como recapitulando Lo que surge También Se ha dicho Que el juez Solfield Condenó En dos mil dieciocho A García De El Partido Nacional De Honduras Que trabajó Con Leonel Rivera De Los Cachiros A ciento sesenta y ocho Meses Meses y catorce años Ludwin Celaya Romero Tenía Lista de sicarios Mató a un periodista Le dieron ciento cuarenta y cuatro meses O doce años Bueno Así se desarrolla Esta sentencia Esta lectura de sentencia Este pendiente Que igual nosotros En este espacio informativo Les estaremos Informando Y también a través De las redes sociales Justamente pues El día de hoy Se dará a conocer Cuál será la sentencia Para este ex policía Mauricio Rivera Hernández Pineda Hernández Que ha sido acusado Por los delitos relacionados Al narcotráfico Durante sus funciones Al frente de esta institución A lo que profesionales Del derecho Aseguran que Este podría tener Una reducción Por su colaboración Testimonial Con la justicia Estadounidense Gabriela Plata Con información Gabriela Así es compañeros Muchas gracias Que placer saludarles En este momento Me encuentro con el abogado Franklin Gómez En torno al tema Y es que hoy Se da la sentencia Para Mauricio Hernández Quien es ex miembro De la Policía Nacional Y bueno La Fiscalía Estadounidense Está solicitando Veinte años De reclusión Para el BIM Bueno Muchas gracias Un saludo a todos En sede en Máster Y a toda la amable Teleaudiencia Que nos ve y escucha A través de BTV Mire Es evidente Que el señor Hernández Está colaborando Con la Fiscalía El producto de ello Es la solicitud Que hace la Fiscalía De solamente veinte años Y ni siquiera Hubo juicio ¿Verdad? Él admitió Su culpabilidad Me imagino Que hizo algún tipo De negociación Con la Fiscalía De Nueva York Y producto de ello Le van a dar Esta cantidad Si él sigue colaborando Le van a ir bajando Aún más Esta cantidad de años Y es muy probable Que inclusive Llegase a tener Algún tipo de preliberación O alguna medida Desjudicializadora Allá en Estados Unidos Y que le permita Quizá no regresar a Honduras Pero estar en libertad De manera pronta Ahora Hay que analizar Y hay que ver Que es todo Lo que se viene ahora En la sociedad hondureña Producto de que También don Juan Carlos Bonilla Exdirector De la Policía Nacional Va a ser sentenciado Ha admitido Su culpabilidad Y me imagino Sigue Y está colaborando Con los Estados Unidos Con el gobierno Para poder llegar O llevar Más bien Ante la justicia Estadounidense Algunos otros Personajes De la clase política Y económica De este país Aproximadamente ¿De cuánto podría ser La reducción De la condena En cuanto a este Colabore Con la justicia Estadounidense? Bueno De manera inicial Pues como máximo Se está pidiendo Veinte años de cárcel Pero queda criterio Del señor juez El establecerle El establecerle Cuál va a ser El tiempo De cárcel Recuerde que Por cada delito Que él se haya Declarado culpable Pues ya existe Una máxima Y una mínima Y el hecho De que él haya Aceptado ser culpable Y además Haya enviado Una carta En donde pide Perdón No hay culpa Perdón A la sociedad Estadounidense Y al gobierno Estadounidense Pues eso es una Solicitud De clemencia Y es muy probable Que vayan a dársele ¿Verdad? Porque inclusive Podría llegar a ser Que el juez Considere que Solamente dos años De reclusión Es lo que le corresponde Y solamente dos años De reclusión Es lo que le va a dar Pero ya eso Corresponderá Al pensamiento De la valoración Del juez En este momento Ahora Cuando él vaya Colaborando Pues dependerá De la negociación Que éste haga Con la fiscalía ¿Verdad? Para que a su vez Se le vaya reduciendo Este tiempo de cárcel Bueno, muchas gracias A las declaraciones Por parte del abogado Franklin Gómez Brindándonos detalles De lo que podría ocurrir Durante el desarrollo De esta sentencia Del ex miembro De la Policía Nacional Mauricio Hernández Con este informe Yo regreso con ustedes A la solicitud principal Gracias Gabriel Estaremos atentos Les recuerdo De que usted también Puede seguir En las redes sociales De BTV El desarrollo De esta lectura De la sentencia En otro tema Las autoridades De meteorología De COPECO Detallan que Las zonas costeras Del país Se mantienen Bajo vigilancia Por el posible paso Del huracán Ya como tormenta Tropical Beryl Teniendo presencia De lluvia Para el día jueves Y el fin de semana Más que preocupación Debemos estar En un estado De alerta Y vigilancia Eso es lo que nosotros Estamos haciendo En Senados 24-7 Las noches de ayer Amanecer hoy Huracán Beryl Se fortaleció Aún más Y pasó De categoría 4 A categoría 5 Está con vientos Arriba de 270 Kilómetros por hora Altamente destructivo Un potente huracán Uno de los Muy pocos Vistos Con tanta potencia Gracias a Dios Que en este momento No lo tenemos Ni cerca del país Porque estaríamos En otro panorama En otra situación Pero Todo apunta Los pronósticos De trayectoria Apuntan de que Ya para mañana Va a ser su impacto Directo En Jamaica En horas de la tarde Y noche Pero estando en ese punto Podría debilitarse A pasar de categoría 5 Rápidamente A categoría 3 Pero aún así Licenciada Mariela Vamos a tener Efectos indirectos Especialmente En Islas de la Bahía Atlántida Colón El departamento De corte Santa Bárbara Inclusive Copán Y Lloro Estos departamentos Podrían presentar Debido a esas bandas Nugosas Que podría estar enviando Lluvias y chubascos Entre los 50 Y los 100 milímetros De acumulado Y la fundación Nacer Y Unitec Premian la excelencia Académica Esto en San Pedro Sula Al otorgar 100 becas A estudiantes Para que comiencen Sus estudios Universitarios Mariela Mazanárez Con detalles Gracias compañeros En Estudio Central De Impacto BTV Meridiano Me acompaña En este momento La abocada Roxana Espinal Vice-rectora De vinculación institucional Campus San Pedro Sula Una importante entrega De becas Abogadas 100 becas A estudiantes universitarios Buenas tardes Muy buenos días Muchas gracias por estar aquí Cubriendo esta noticia Tan positiva Estamos muy contentos El día de hoy Porque Unitec De la mano De Fundación Nacer Está celebrando La sexta edición De las entregas De las becas Fundación Nacer Que estamos beneficiando A 100 jóvenes Más Sumando 600 becas Como usted bien lo dice Bueno Es importante Mencionar Porque mediante Estas becas Ellos obtienen Ese beneficio De seguir creciendo De manera académica Así es La verdad que Nos da la oportunidad De poder Seguir impactando A nuestra comunidad De forma positiva A través de la educación Estas becas Son Tenemos diferentes tipos De becas Las becas creadoras De cambio Las de excelencia académica Pero también En orquesta Música Deporte Y mujeres en ingeniería ¿Verdad? Así que Aquí en San Pedro Sula El día de hoy Son 28 becas Las que estamos dando Y en un total A nivel nacional De 100 becas Cabe mencionar Que entra Tanto la marca Ceutec Como la marca Unitec Y estamos presentes Con participantes De los 18 departamentos De nuestro país Sin importe mencionarlo La mayoría son jóvenes Y lo que más destaca En ese momento Es que aplica A nivel nacional A la abogada Así es Yo los invito Porque uno de los requisitos Es que tengan De 18 a 30 años Estamos enfocándonos En la juventud ¿Verdad? Para poder tener Pues esa fuerza Laboral competente Que el país Tanto necesita Así que yo los invito A que estén Muy pendientes En nuestra página web ¿Verdad? A través del link Puedan aplicar ¿Verdad? Para que puedan estar aquí A acompañarnos En la siguiente entrega De becas Bueno, muchas gracias A la abogada Roxana Espinal Que nos comparte Estas importantes Y positivas noticias Y retomamos la agenda Y es que el Colegio Médico De Honduras Ha puesto Un tiempo Prudencial Al gobierno Para sentarse A negociar Esto debido Al incumplimiento De algunas situaciones Que señalan Los galenos Nuestra compañera Berenice Amaya Nos tiene detalles Al respecto Berenice Así es A reunirnos El día de mañana Miércoles De manera urgente Para poder resolver Problemas que se han Suscitado Producto del no cumplimiento De este De esta acta De acuerdos Acta que fue Firmada En representación De la Ministra de Salud Por la doctora Nersa Paz Viceministra de Salud Y demás empleados De la Secretaría de Salud Que ostentan cargos De autoridad En dicha secretaría Aquí en este documento Establece Por ejemplo Que a los compañeros De Leonardo Martínez Valenzuela Se les iba a reconocer Su antigüedad Y las vacaciones Del año pasado No se hizo Fueron despedidos Ocho compañeros En el hospital Leonardo Martínez Valenzuela Y se comprometía La CESAL También a que A más tardar El 24 de mayo Nos iban a entregar Los listados De los médicos Que iban a ser nombrados De acuerdo al decreto 047-2020 Pero el que más El más fresco Es este La CESAL Se compromete A que los médicos Que trabajan Con los descentralizados Serán absorbidos Por la CESAL En el momento Que estos pasen A ser centralizados Y dejen de ser Gestionados Por municipalidades Fundaciones Y mancomunidades Y finiquitados Por esta Garantizando En todo momento Su continuidad Y estabilidad laboral En este momento Acaban de centralizar El departamento De Lloro Y nos despidieron 11 colegas Que trabajan En el municipio De Morazán Y cinco colegas En otros municipios Del departamento De Lloro Faltando A la palabra Empeñada En este acta De acuerdo Aquí está La firma Que fue puesto De manera Libre Y voluntaria Por la señora Por la señora Vice Ministra De Salud La doctora Nerza Paz Quien se comprometió Que iba a respetar Su palabra Y sin embargo Ayer nos despidieron 11 colegas En el municipio De Morazán Nos despidieron Dos colegas En Guanaja Despidieron La CESAR Reconoce Que actualmente No se está pagando La base salarial En tal sentido Trabajará En una propuesta Para avanzar En el cumplimiento De la ley Desde el 2010 No nos compran La base salarial Y la Secretaría De Salud Aquí lo reconoce Por eso Nos sorprende Cada vez que Sale alguien De la Secretaría De Salud Como que si nos estuvieran Pagando la base salarial Cuando aquí A ellos Reconocen Que no pagan La base salarial Por eso Nosotros Hoy enviamos Esa nota De invitación Urgente A la señora Ministra de Salud Para que nos reunamos Para que dialoguemos Para evitar Una confrontación En salud pública Ya que esto Lo que genera Es problemas Para la atención De los pacientes Que son los que más sufren Doctor Se han suscitado Protestas Dentro del sector salud Debido a estos Acuerdos Que no se han cumplido Siempre Protestas Han habido Y en este momento Podrían haberla En caso de que La señora Ministra No quiera dialogar Con el Colegio Médico De Honduras No con la comisión Que ella nombró Que nosotros nos sentemos A dialogar Con empleados De la Secretaría de Salud Si nosotros somos Empleados de la CESAR Sería una reunión De empleados Con empleados Que no podemos Decidir nada Las decisiones Las toma el Ministro De Salud Y son viceministros Pero no la toman Empleados Entonces no puede Poner a nosotros Los empleados A reunirnos Con otros empleados Porque entonces No estamos resolviendo El problema Necesitamos Sentarnos Para poder Evitar Que vayamos A tener que tomar Decisiones Que el Gremio Médico Nacional va a tomar En decisión Pues con Con la Asamblea General Para beneficio Del Gremio Médico Nacional Hemos escuchado Las declaraciones Del presidente Del Colegio Médico De Honduras En torno a esos Acuerdos Que no se han cumplido Por parte De la Secretaría De Salud Retornamos A Estudios Principales Buenas tardes Gracias Berenice Ojalá y prevalezca El diálogo Esto para En beneficio Del pueblo Y el Consejo Universitario Aprobó La creación Del Observatorio Universitario De la Salud Impulsado Por la Facultad De Ciencias Médicas El cual se enfocará En recolectar Información De diferentes Regiones del país Según las autoridades Se creó Para responder A las necesidades Que han sido prestadas Por las diferentes áreas Y se espera Tener un impacto Positivo En la sociedad Y así llegamos Al cierre De esta emisión Recordándoles Estar pendiente De las plataformas De BTV Donde estamos Informando Minuto a minuto Con esta lectura De sentencia En contra De Mauricio Pineda Hernández Vinculado Por casos Declarado Por él Pues una persona Culpable Esto por el tema Del narcotráfico Así que Esté pendiente Para saber Cuál será La sentencia Que enfrentará La invitación Siete de la noche Emisión estelar Donde estaremos Ampliando De estas Y otras Tomas Además Le queremos Recordar Acceda A todas las Plataformas digitales Búscanos como BTV Somos todos Que tengan una muy productiva tarde Con prensa Música 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 Música